Quiero dar participación ¿No sería mejor abrir una cuenta corriente en un banco? ¿Vendréis por la calle K? ¿Y cuál es la calle K? La de la farmacia Es dirección prohibida Claro Todos son problemas Venga, los pañuelos, poneros los pañuelos Preparados, todo el mundo abajo Pero tú lo que vas Hay que sincronizar los relojes, ¿qué hora tenéis? Mientras no se reparta la suerte no habrá justicia social Un semejante, pero un banco no es un semejante Y luego quieren que no haya revoluciones Por este banco ya no se lleva nadie una peseta Pasta alemana, pasta alemana, algo definitivo, Martínez Tenemos el tiempo justo, arranca Proponer esa monstruosidad Tanto como monstruosidad Y en punto matemáticamente Llegáis al banco ¿Está claro? Sí Pues a esa ya Tanto como monstruosidad Mientras наконец Gracias.